El Cártel del Sur y Los Rojos son dos grupos criminales que se disputan el control del corredor Chilapatíxtla-Chilpancingo-Leonardo-Bravo-Iguala, en Guerrero, para el cultivo de amapola. Isaac Navarrete Celis, alias El Señor de la I, es el líder del Cártel del Sur y uno de los criminales más buscados por la Federación y el Estado de Guerrero. El Señor de la I es conocido por utilizar las redes sociales para amenazar a sus contrincantes, pues en el último año ordenó la publicación de al menos dos videos dirigidos al grupo criminal Los Rojos o Los Jefes, quienes también respondieron a través del mismo medio. Roberto Álvarez Heredia, vocero del grupo de Coordinación Guerrero, señaló que estas organizaciones criminales buscan alianzas con otras células delictivas que operan en la zona para tener fuerza y provocar entrentamientos. De acuerdo con diversos trabajos de inteligencia, El Señor de la I se asoció con Celso Ortega Jiménez, líder de los Ardillos, quien coordina la producción de goma de opio en la Sierra de Guerrero. Además, Ortega Jiménez controla el trasiego a Estados Unidos de China o ITE, una droga que, ya sea en polvo o concentrada en píldoras, es 50 veces más poderosa que la heroína y cerca de 100 veces más potente que la morfina. Actualmente, El Señor de la I mantiene su centro de operaciones en Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo ubicado a 38 kilómetros de Chilpancingo, localidad que desde hace muchos años es considerada como la puerta de entrada a la sierra, una de las zonas del país donde más se cultiva Amapol. En 2017, el gobierno implementó en Chichihualco un operativo para detener a Isaac Navarrete Celis, pero después de tres horas de enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y sicarios, El Señor de la I escapó. En julio de este año, la brutal guerra entre el Cártel del Sur y Los Rojos provocó la suspensión del transporte público que va de Chilpancingo a tres municipios de la región Centro y Sierra de Guerrero.